¡Vecino, trae tu rollo! Charles Nebrada nos escribe desde el municipio San Nora del estado Miranda y nos pregunta si los vehículos estacionados en zonas o espacios no permitidos dentro de la urbanización privada pueden ser objetos de multas por parte de las autoridades competentes o pueden llegar a ser remolcadas. Y también nos pregunta si las reparaciones del asfaltado en las urbanizaciones privadas son atendidas por las instituciones públicas, en gestión mancomunada con el condominio o una gestión interna de la urbanización. Hay que primero ver, Charles, si esta urbanización fue creada como urbanización o simplemente se convirtió en un condominio porque se cerraron algunas entradas y salidas y se crearon algunas zonas comunes de mantenimiento de la comunidad. Esa es la primera pregunta que yo le haría. Pero si en todo caso, todo lo que tenga que ver con la vialidad privada, con la vialidad está inmiscuido el Instituto Municipal de Tránsito. Le recomendamos que pueda hacer esta misma consulta ante el Instituto Municipal de Tránsito de su localidad y estamos seguros que desde allá le van a dar la respuesta necesaria. Y además de eso, si usted es una urbanización, pues debe tener un documento de parcelamiento. Y en ese documento de parcelamiento indica cuál es el destino de esas vías de circulación dentro de la organización si constituyen una zona privada o por el contrario, conducen a otra vía, a otra localidad y por lo tanto forma parte de la vialidad pública. Y lo mismo le decimos respecto al mejoramiento de las carreteras, de la vía. Averigua en la naturaleza qué tipo de urbanización es, qué dice su documento de mantenimiento y haga la consulta a la comunidad. También pudieran ustedes ponerse de acuerdo con el Consejo Comunal a través de las mesas de vialidad que tienen establecidas el Consejo Comunal de su zona o que si ustedes quisieran hacer una actividad de gestión interna en la organización, pues presenten el proyecto, hagan el proyecto, organizen, se hagan el proyecto, consulten con las autoridades viales de la zona y a lo mejor pueden hacer una actividad conjunta, o sea, un aporte de la comunidad junto también a un aporte que pueda hacer el Instituto de Vialidad y del municipio. De esta manera le respondemos a Charles Nebrada, quien escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!